Sé que muchos sois amantes de los puzles y otros tantos lo odiáis Pero que me decís si os podéis pasar Pokémon Rojo Fuego Con uno de los puzles más épicos que hay Haciendo de esto todo un reto ¡Hey! ¡Buenos a todos chavales! Y bienvenidos un día más a este nuestro canal Os traigo un reto que nunca se había visto antes Bueno, se había visto antes por el mismo creador que es Team Aqua El cual ha hecho que el juego no solamente sea más difícil Sino que encima es el triple de entretenido Porque es volverse a pasar el mismo juego de siempre Pero con un hándicap Y el hándicap es que no podremos andar normal Es decir, todos los bloques tienen las físicas del hielo El juego trata de pasarte todos los gimnasios y el alto mando Pero deslizándonos No podemos, o sea, no podemos andar normal Todas las físicas de los suelos están hechas para deslizarse Así que es un juego entero del puzle del hielo El puzle del hielo de HeartGold De tener que empujar, por ejemplo, a la Geisha Ese mismo, pero todo el juego Vamos a seguir explicando esto Pero primero también tenía que deciros Que más del 90% de las personas que están viendo estos vídeos No están suscritas al canal Por favor, suscribiros No os cuesta nada Un poquito más abajo hay un botón que pone suscribirse Lo pulsáis y le dais a la campanita Así os avisa cuando subo vídeos Que suelen ser eso Descargas, suelen ser juegos, suelen ser trucos Suelen ser cosas que os van a interesar Así que, por favor, suscribiros De verdad, no os cuesta nada Y me ayuda muchísimo Y otra cosa que también me ayuda muchísimo Es que le deis like Vamos a intentar llegar al reto De 1000 likes Quiero 1000 likes Para el siguiente reto Pokémon Y hacedme caso Si de verdad un día estáis aburridos Intentad estos retos Que son la hostia Hoy vamos a hacer este reto ¿Vale? El reto es Intentar pasarse Pokémon Rojo Fuego Esto es Pokémon Rojo Fuego normal Vale, he tocado la L No quiero tocar la L Como el juego trata de ir todo el rato Deslizándose Me voy a llamar Derrape Derrape Me llamo ¿Ese es tu nombre? Derrape Efectivamente Vamos a ir derrapando todo el juego Así que Ese va a ser mi nombre a partir de ahora ¿Y tú cómo te vas a llamar? Tú te vas a llamar Freno Porque eres todo lo contrario Eres el que me va a frenar De que no me siga deslizando Así que Tú te vas a llamar Freno Tu mundo es Te espera No sé qué Bueno, lo que me espera ahora mismo Es un piñazo contra Todos los muebles Vale, lo que os he dicho Ahora todos y cada uno De los tiles de suelo Tienen la física del hielo ¿Qué ocurre? Ahora el juego no solamente es difícil Sino que ahora el juego es un puzzle Entero O sea, todo el juego es un puzzle Lo que son moquetas Por ejemplo Esto es una moqueta En la moqueta nos paramos Igual que si fuese la vida real Es decir, todos nos estamos deslizando Pero si tocas una alfombra Pues la alfombra no resbala Entonces, la alfombra Las plantas El césped O sea, todo lo que sea Cosa que te frenaría la vida real Aquí también te frena Y podemos pasarnos el texto Directamente de nuestra madre Porque mira Si nos vamos para acá Ah, tampoco nos habla Directamente ¿Ves? Entonces Esto ya es un puzzle Porque salir de la casa en sí Es complicado Entonces tendríamos que ir Hacia aquí Tendríamos que Llegar de este lado A esta moqueta Y ahí ya podemos pararnos Como veis está todo nevado Para que dé la sensación De que podemos Deslizarnos Nos chocamos hacia aquí Y vamos hacia arriba Para que nos hable el profesor Oag Hola, espera, no sé qué Y esta es la típica intro de Oag De toda la vida Que no hace falta que la veamos Una y otra vez Vale, ahora mismo estamos andando O sea, nuestro protagonista Dice Ahora voy a andar por mis cojones Pero No debería de andar O sea, todo es deslizable Vale, entonces sí Déjame pensar ¿Por qué os dije que viniese? Ah, sí, por los tres Pokémon Como nos hemos jugado ya Pokémon Rojo Fuego 32 millones de veces No sabemos todos los diálogos No han cambiado nada Todo el juego se puede pasar Sin leer Porque ya nos conocemos la historia Y si no hay guías en todos lados Que podemos ver Entonces, ahora Para seleccionar al inicial Pues tenemos también aquí Un pequeño puzzle Que llevo 20 minutos Intentando coger a Bulbasaur Y no se pueden Otra cosa que tiene Es que todos los iniciales Mira, por ejemplo Yo creo Charmander Sé que tengo que venir aquí Charmander ahora es tipo hielo Es hielo fuego El Squirtle Tipo agua hielo Y Bulbasaur Sería tipo planta hielo Pero no lo puedo coger Porque no sé Cómo cojones cogerlo Derrape Quieres a Voy a coger a Squirtle Que me gusta más ¿Ves? Por ejemplo Squirtle sería así Pero ¿Cómo coges al puto Bulbasaur? No se puede Es imposible Porque tendría que irme Un paso Y ya me deslizo O sea, todo es un puzzle ¿Vale? Podríamos intentar eso Pasarnos este juego entero ¿Ves? Él sí coge a Bulbasaur Porque él puede andar Yo no puedo andar Entonces, ¿veis? Ahora yo haría así Y me saldría hacia abajo Y ahora freno Dice ¡Espera, derrape! ¡Che! Vamos a ver cómo de fuerte Eso es nuestro Pokémon Y él como sí puede andar normal Pues entonces no hay problema por él Derrape Batallas Y esas cosas Que ya sabemos todos Nos ha O sea, el creador Nos ha añadido también Ataques de tipo hielo Y tal Para hacer que el juego Pues tenga sentido Es decir Squirtle ya de por sí Tenía ataques de tipo hielo Pero que Bulbasaur Por ejemplo Aprenda rayo hielo Que eso viene muy bien ¿Cómo? Impresionante He perdido A ver Has perdido Máquina Vale, como he dicho Ahora todo esto Es un suplicio Porque salir de aquí Es difícil A ver Sería aquí así Y así Y así Y ya podemos salir de aquí Es difícil hablar con todos También lo digo Entonces, ¿veis? El césped es Punto limpio O sea, punto Punto de De salva De salvada Entonces yo ahora voy aquí ¿Ves? ¡Hola! ¡Mira, mira! He copiado lo que dicen los carteles Lo que dicen los carteles Es ten cuidado Que te va a deslizar Y te va a pegar Un gorpetazo en la cabeza Eso es lo que dicen los carteles O deberían decir aquí Vale, Squirtle Pidgey Luego cuando podamos capturar Pues podremos hacer un equipo Y al fin y al cabo El reto consiste en Volver a pasarte rojo fuego Sí Pero recordemos Que no solamente Es más difícil Para moverte Porque luego Los niveles están un poquito subidos No una jarta Pero sí subidos Porque habéis visto Que me ha salido un Pidgey al 4 Cuando debería haber salido Al 2 o al 3 Buah, ¿ahora cómo cojones Entras tú en el centro Pokémon? Ahora No Tampoco Es difícil, ¿eh? Porque ahora Por ejemplo Tendríamos que entrar Al Marta ¿Vale? ¿Cómo entras al centro Pokémon? No puedes entrar cuando quieras ¡Ah, y sigues deslizándote! Maravilloso Esto es el Jump Kick Eso es, amigo Gracias Es el Jump Kick De Pokémon Hola, amiga Gracias por curarme Ahora Me salgo para abajo Y salgo para abajo corriendo No, no Vale Si te quitas Master Eso, gracias Me deja pasar Ahora Aquí, aquí Creo que aquí Sí, aquí está la puerta Ya está Entramos al gimnasio O sea ¡Qué guapo! Ha entrado directamente derrapando Le da igual todo Por eso se llama derrape Y no se llama freno Por ejemplo Ok Fuá Entrar ahora Fuá, tío ¿Cómo se entra ahora Al laboratorio del profesor Oaxa? Es complicado ¿Vale? Fuá A ver Tengo que caer en las plantas Para caer en las plantas Vale Eso es Desde aquí abajo Entro a las plantas Y desde las plantas Me lanzo contra el cartel Y desde el cartel Ya puedo entrar Vale, vale, vale Y ya puedo hablar con él ¡Oh, derrape! ¿Cómo he llegado tan rápido? Esquiando, amigo Esquiando, amigo ¿Cómo voy a llegar? Es que es difícil Porque ahora ¿Cómo cojones Llego hasta arriba? Creo que desde aquí Se puede Casi Desde ahí justamente No se puede Tengo que lanzarme Desde otro sitio Es decir Desde aquí No A ver Creo que tengo que hacer La misma de antes La de entrar en el césped Y desde el césped Lanzarme desde aquí Eso es Vale, vale, vale Ya más o menos Sé moverme En pueblo paleta Ahora me faltaría Aprender a moverme En el resto de pueblos De este juego Hacer esto en lo que O sea, en uzlock Tiene que ser Una locura De rápido Me encuentro una poción Y puedo darle La vuelta a este tío Qué guay O sea, puedo darle La vuelta Vale, voy a volver A la ruta 22 Que vamos a intentar Atrapar un monkey O algo Que nos puede venir muy bien Como veis Han cambiado la ruta Para que no Para que no te vayas Hacia abajo Porque abajo Había como una Semirruta Que te hace De pasillito Y no quiero un pasillito Monkey Aquí estás Uh, monkey Como me hago un golpe De tipo lucha Como me hago un golpe De tipo lucha Y tengo que esperar A que el niño Este ahí Eso es Uy, el niño Casi se me quita Casi se me quita De en medio Ya está curado Todo el mundo Y puedo ir Hacia la ruta 22 Y derrotar a Freno Estará Freno ahí De freno Un paso de él Ahí está Freno Eh, derrape ¿Quieres ir a la liga Pokémon? No puedes Muy bien El 9 Entonces sí que están Subidos los niveles Vale Aparte que el nivel De dificultad Está muy fuerte Porque ha comenzado Con Sí O sea, está subido Porque ha empezado Con San Attack O sea, que está Subido el nivel De dificultad Para hacerlo Todavía más chungo Ya, por si no Fue ese chungo De por sí Encima Vale Intentad hacer esto En lo que, tío Esto es imposible Uh A ver Si me lanzo Desde aquí Una Pokeball Que es un antídoto Qué guapo O sea, coges El objeto Y sigues Sigues tranquilamente Pikachu Bien Lo necesito Muy bien Encima tiene Thunder Shock y todo O sea, qué bien No puedo coger ese objeto ¿Cómo se coge? ¿Cómo se agarra? Como dirían En Argentina Porque allí Coger es otra cosa Buah ¿Cómo se agarra? Bueno Pues creo que no Podemos coger Podemos agarrar Es que no me sale Tengo que decir Coger Lo siento No, me tío Va paralizado Los Pokémon al 9 El juego es difícil De cojones Buah Vamos a ver Ya estamos En la ciudad De la roca Muy Si yo por ejemplo Quiero entrar Al centro Pokémon Aquí Me voy a otra ruta Hasta luego A ver ¿Cómo entraría Al centro Pokémon? Pensad O sea, ponerlo en la cabeza De una persona Que está Literalmente Flotando ¿Cómo entraríais Al centro Pokémon? ¿Desde aquí? Sí Casi Bueno Se puede hacer Esto así Esto así Y podemos entrar ya Vale Bien Vale Lo más difícil Es hablar con esta gente Entonces hablar con esa gente Es casi imposible Aquí golpeo Entro aquí Y entro hacia aquí ¡No! Claro Me lo iba a comer Miren Me quedo andando Quieto ahí Para Estás Años Literal Estoy a años luz De enfrentarme A Brock La verdad que sí Porque aquí encima No le puedo hacer nada No le puedo hacer nada Porque no tengo ningún ataque Tipo agua Derrape se ha ido A la mierda Y yo lo que quería Era ponerme Justamente delante De Claro Yo quería ponerme Delante de Brock Pero no puedo Ponerme delante de Brock Porque nada más De dar un paso Voy a intentarlo Otra vez Quería dejarlo justo ahí Pero no me va a dejar Vale Estoy aquí No a ver si se puede Puedo lanzar de un lado a otro No No se puede La única manera Es enfrentarte A este crack ¡Ay Dios mío! Que no tengo ni ataques Bueno Como habéis visto Mira Tengo a Brock De cara Es lo que yo quería Como veis El reto Es bastante difícil Pero sé Que así os podéis echar Unas muy buenas risas Y unas buenas horas A lo mejor el juego Puede durarte 20 horas Y en 20 horas Pues te lo pasas bien Porque todo es un puzzle Si te gustan los puzzles Si no te gustan los puzzles Ni lo pruebes La verdad Porque no te va a gustar Así que espero Que os haya gustado La verdad Quiero Que hagáis este reto Y quiero que me lo mandéis Por Twitter Arroba Piruminatuit O sea Piruminatuit Está abajo En la descripción En el Twitter Que me mandéis Una captura Con El que lo haya conseguido Así que quiero ver Vuestras Capturas De la liga Pokémon Por favor Si lo hacéis Os saludaré En los próximos vídeos De verdad Me encantaría Ver Que la gente Se está Haciendo los retos Que traemos al canal Recordad que esta es la nueva sección De retos Pokémon Y este reto Creo que es bastante Divertido Así que Espero que lo podáis hacer Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Que ya sabéis Que podéis darle un buen like Un buen like Siempre ayuda Y también ayuda muchísimo Que os suscribáis Si no lo estáis aún Aquí abajo hay un botón Que pone suscribirse En botoncito rojo Lo pulsáis Le dais a la campanita Y así os avisa Siempre que subo vídeos Así podéis ver los vídeos Antes que nadie Y la mayoría de los vídeos Están en descarga Así que Es un win-win situation Vosotros ganáis Yo gano Así que Suscribiros De verdad No me seáis rancio Y dicho todo esto Sin nada más Que decir Un besote Y hasta pronto ¡Suscríbete!